El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Lunes 18 de Abril Salmo 15 Protege Señor a los que esperamos en Ti, Aleluya Protege Señor a los que esperamos en Ti, Aleluya Protégeme Dios mío, pues eres mi refugio Yo siempre he dicho que Tú eres mi Señor El Señor es la parte que me ha tocado en herencia Mi vida está en Sus manos Protege Señor a los que esperamos en Ti, Aleluya Bendeciré al Señor que me aconseja Hasta de noche me instruye internamente Tengo siempre presente al Señor Y con Él a mi lado jamás tropezaré Protege Señor a los que esperamos en Ti, Aleluya Por eso se me alegra el corazón Y el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo Porque Tú no me abandonarás a la muerte Ni dejarás que sufra yo la corrupción Protege Señor a los que esperamos en Ti, Aleluya Enseñame el camino de la vida Sáciame de gozo en Tu presencia Y de alegría perpetua junto a Ti Protege Señor a los que esperamos en Ti, Aleluya